¡A bailar, a bailar! ¡Y así estamos! Entonces en turno noche, a través de la pantalla de Juego de Noticias para toda la provincia de Buenos Aires, estamos en Avenida Costanera y San Bernardo. Venite a presenciar el programa porque ya arranca el concurso de talentos. Hoy tenemos ocho, ocho que intentarán estar a la final semanal del jueves y por qué no en la del viernes, que se va a la moto para algún turista o también puede ser alguien que esté aquí, ¿no? Por supuesto. Juan Pap Génesis es un lugar donde tenemos las mejores promociones para comer. En realidad tienen, no es mío el lugar. ¿Un pollo con fritas? 150 pesos. ¿Parrillada para dos o tres personas? ¿Cuánto? 280. En Chiosa 2280 o Yamal Delivery, 0-2-2-5-7-4-6-7-1-4-6. Juan Pap Génesis. Y mi favorito de los mediodías es el Chori Center. Exclusivísima parrilla al carbón, pastas caseras y mariscos. Un lugar donde si no te gusta la comida, no pagás. Eso me lo dice siempre Osvalito. Nunca, jamás vi a nadie que no haya pagado porque a todos les gusta. 26 años de trayectoria avalan al Chori Center en Santa María de Oro entre Chiosa y la costa. Si querés comer rico, Chori Center. Perfecto. Señoras y señores, atención público presente, que hay muchísima gente aquí que se vienen de los edificios, los departamentos, las casas, a disfrutar del programa acá en vivo. Vamos a arrancar con el primer participante. No, no soy yo. No, no, no soy vos. Ah, menos mal. Coscarelli. Alan González, cantante de Isidro Casanova, fuerte. ¡Mirá el lucaso que tiene! Mucha facha pegaste, loco. ¿Qué haces, Alan? Todo bien, acá andamos. A ver, probemos el micrófono. Hola, hola, hola. Perfecto. ¿Qué vas a cantar, Alan? Zamba para olvidar. Zamba para olvidar. Sí. Muy bien. ¿Te tenés fe? Sí. ¿Te tenés fe? Alan se tiene fe. Señoras y señores, primer participante, perdón, participante. Zamba para olvidar. Aquí arranca el concurso de talentos del día en turno, noche. Canta, Alan. No sé para qué volviste. Si ya empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. Qué pena me hace recordar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y acerrará. Y acerrar tu red extraña. Mis amas para olvidar. Mis amas para olvidar. Mis amas para olvidar. Mis amas para olvidar. Qué mal me hace recortar Las manos ya son de barro Tanto apretar el dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando, llorando, mi amor Llorando, también olvídame vos Qué pena me da saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato gente extraña Mi samba para olvidar ¡Bravo, Alan Grosso! Muy bien, empezamos fuerte, obvio Con todo arrancamos, digo, increíble La verdad que sí, mañana a las 10 tenés una cita, ¿te acordás? Si querés, andate a dormir, ¿eh? No, 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 andate a dormir vos No, 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 yo tengo teatro, después 015 con la mansión del humor No, me voy a quedar porque el concurso de talentos pinta hoy terrible No, no, andate a dormir y quiero que estés a las 10 de la mañana Voy a estar a las 10 de la mañana, quedate tranquilo No te quiero en la noche No, 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 es problema mío Bueno, llévalo, Alan, gracias, Alan Segunda, segunda participante, bailarina de Berazategui Tiene 11, se llama Violeta Pagnota Y viene con el señor Catojio Ah, tiene chavos La gente que trajo, Diego, por Dios ¿De dónde es de Berazategui? Ah, la pelota Es la barra brava de Ferro, ¿eh? Sí De Berazategui, amigo de último Perdón, perdón Bueno, pero Cocareni no sabe mucho Fútbol es internacional, Nacia Bueno, Catojio ¿Usted le es de la custodia personal? ¿Querés que me vaya? Váyase ¿Usted qué le pasa al equipo hoy? Usted se subió a la tabla y ya piensa que es Gardel ¿No entendiste la parte que cobro por minutos de aire? Ah, no me había dado cuenta Quedate, ¿sabés qué? Hoy faltó, no, pará, pará Faltó el barman Quedate la barra Salgo igual Igual no hay nada para tomar, ¿no? Yo quiero algo, ¿puedo pedir permiso? Bueno, yo le... Me da un licor de melocotón con gancia Yo le, ¿qué vas a bailar? Problem, Dariana Grande Problem, Dariana Grande Ah, mi sobrina Valentina Me la mostró el otro día Nunca la había escuchado Ahora la conozco, Dariana Grande Así que, Problem, canta No, en realidad, baila Violeta En turno noche Por el talento de la costa No, en realidad, baila Violeta No, en realidad, baila Violeta ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Violeta! ¡Grosa, che! Gracias. ¿Qué pasa? ¿Ahí Catojo ahí hinchada? Todo, ¿eh? ¡Violeta! 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 ¿Qué? ¿La madre? ¿La hija? La madre, sí. Mirá cómo grita. ¿Cuánto hace la niña baila? Sí, de los tres años. Está la madre, está la tía, la abuela. ¿Quiénes están? Cuénteme un poquito. ¿Qué hinchada? La tía, el tío, el primo, amigos, amigas. ¿De dónde son de Berazategui todos? Bueno, Cato. Y toda la barra brava en naranja de Berazategui también. De Berazategui. Muy bien. Bueno, Violeta, en un ratito veremos si sos elegida por la gente como el talento de la costa. Cato, invito a todos a comer a Bacanal, ¿eh? Si querés comer bien, la verdad, el mejor tenor libre es Bacanal. Perdón. La mejor cocina argentina solo... Prestá atención, ¿eh? 168 pesos, sí. Te esperamos en Santa María de Oro, 150, entre Chiosa y San Juan. Próximo talento. Cantante, tiene 9 años. Vamos, vamos. Fuerte el aplauso para recibir a Emanuel Puebla. Fuerte el aplauso, maestro, fenómeno. Crack. Te vuelvo a repetir, vos tendrías que estar durmiendo, Coscarelli. No, yo no me voy a ir a dormir, date vueltas. Mañana, si no estás a las 9 y media en el surf, se terminó la carrera. Yo soy un tipo muy deportista, basta, voy a estar a las 10 de la mañana y me voy, porque estoy gastando muchas energías. Muy bien. Bueno, ¿qué haces, loco? Bien. ¿Qué vas a cantar? Eh... No me olvides de la Berizo. No me olvides de la Berizo. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Bueno, a ver si le da... Che, impresionante, ¿eh? Siguen viniendo, ¿eh? Porque hay 8 talentos hoy aquí, Avenida Costanera y San Bernardo. Y 015 les espero para que me vengan a ver al teatro. La Mansión del Humor. Cuatro últimas funciones aquí en el Teatro Auditorio. Es La Rioja, entre Galay y Avenida San Bernardo. 015 funcionó hoy, ¿eh? Te esperamos, precios súper populares. Vamos, entonces, loco. ¿Estás listo? Dale. A escuchar, entonces, al amigo Emanuel, que canta un tema de la Berizo. Estamos llenos de historias. Algunas que no perdonaré. Y que pierden la razón. Al pasar, se escucha un grito, que viene por el pastillo y grita. No te vayas hoy. Y el día de habernos pensado, tú eras ni al otro lado. Solo para estar con vos y escuchar tu voz ¡Palmón, palmón, palmón! A ver si lo siguen No me olvides nunca, dijo Un día le encuentras escrito Te acuerdas de corazón Mil rosas en la mano Sus ojos llenos de llanto Y de pastillas se llenó Era tanto lo perdido Imposible resistirlo Y sus ojos cerró Y así se despidió No, no me olvides, no No me olvides, no No, no me olvides, no Es no No me olvides, no No me olvides, no No me olvides, no Yo miré hacia el otro lado, solo apareceré con vos Y escucharé tu voz No, no me olvides, no 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 Estamos llenos de historias Algunas que no perdonan Y que pierden la razón ¡Impresionante! ¡Crack, crack! ¡Crack, monstruo! ¿De qué planeta saliste? ¿Y vos crees que me vas a dormir? Estás loco, yo me quedo acá a ver estos talentos ¿De dónde me dijiste? ¿De Isidro Casanova? ¿Hace cuánto que cantás, che? Bueno, empecé a cantar, digamos, de los 4 o 5 años O sea, tenés 9 ¿Hace 4 años que cantás? Sí, más o menos Me gusta, ¿eh? Increíble Bueno, Emma, mirá si la gente te elige Y sos el finalista de esta semana, ¿eh? Me está gustando la idea ¡Fuerte el aplauso para Emanuel! ¡Muy bien! ¡Muy grosso! Che, esta noche 015 Te espero en La Mansión del Humor, ¿eh? Últimas 4 funciones Venínos a ver el Teatro 6 Humoristas Una cosa de locos A ver si la gente hoy me acompaña en el teatro Ahí estás viendo parte de los personajes, ¿eh? Acercate a sacar tu entrada ahora en la peatonal Ya están los chicos vendiendo entradas con descuento Parte de los personajes en La Mansión del Humor Esta noche Últimas 4 funciones, ¿eh? Tengan martes, miércoles, jueves y viernes Y nos vamos, se termina enero ¡Bueno! Señoras y señores Próximo talento Mauricio Aloia Rapero De San Martín ¡Fuerte el aplauso! Guarda, Cato, que no te caigas Acercate a Avenida Costanera y San Bernardo ¿Qué pasa, Cato? ¿Vos rapeás? Sí, sí No, no me lo ojo No, dejalo, 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 vení, vení No, 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 se enoja Rapíale algo, rapíale ¿Este es un numerito que hacen ustedes? ¿Qué numerito? Yo ya no sé, la verdad que Como acá yo no manejo nada No sé si están manejando Ah, esto es un paso de comedia Todo manejamos Yo ya estoy perdido El otro que no se quiere ir a dormir Porque mañana tiene que elaborar temprano Vos que querés minutos de aire Porque cobrás por minutos Pero yo me desperté a día de la mañana Yo me vuelvo loco Yo levanté a día de la mañana para elaborar Y estuviste muy bien Gracias En esta te la tengo que reconocer Gracias, me voy entonces Bueno, Catojito, gracias Bueno, maestro, ¿qué vas a cantar? Un tema propio ¿Cómo se llama? Sobre mi cabeza Sobre mi cabeza, rap Mauricio de San Martín Talento Y va por estar en la final por una moto Yo Vamos La locura está sobre mi cabeza, sí Sobre... No es la pista, no es la pista Voy para permiso Tranque, 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 tranque Parala, 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 parala Ahí está, ahí está No es la pista ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pará que tú Está tildado, está tildado Está tildado, se tilda Estamos bien, estamos bien ¿Hay otra cosa? No, no... Estos fueron estos dos Que me estoy contando el programa Rajen, rajen, mirá ¿Tenemos bien? ¿Estamos bien? Va de vuelta, dale Va de vuelta Acá no pasó nada, eh ¿Cómo? Bueno, vamos a una cosa Vamos a una cosa Vamos a un pequeño cortecito Y lo probamos Estuve laburando en Esturion Ah, mentira, pará ¿Desde cuándo vas a trabajar? Dale, dale No me pongas de mal humor ¿Por qué? Me mandó Sandra a hacer el reparto, sí Porque, como tiene muchas sucursales Tanto en San Bernardo Como tiene una mar de ajo también No te creo Y me fui a laburar, mirá ¿En serio? Mirá No te creo nada Fiel a mi estilo Me sigo ganando el pan en esta temporada Y parece que en Esturion Hoy me toca repartir la mercadería Que se produce aquí en Chiosa al 1900 ¿Será verdad? Comprobémoslo juntos Y si te portás bien Te regalo un alfajorcito Y los alfajores para mí son los más ricos Perdónenme, pero para mí los alfajores de Esturion Son los más ricos de la costa Hay otros Pero los mismos que me gustan son los de Esturion Muchas gracias, Diego Muchas gracias Bueno, por eso te vamos a poner a trabajar en Esturion ¿Qué tengo que hacer? Hoy vas a tener que hacer con Leo Lo tenés que acompañar a hacer el reparto ¿Cómo el reparto? Ya, y bueno, mirá Hiciste alfajores Hiciste chocolate Hice todo Vendiste Me los comí También Y así que ahora, bueno Vas a repartir Vas a ir a llevar a los locales Vas a tener que llevar la mercadería A repartir alfajores me voy Está bien Catojio Dame una mano vos ya que estás acá Hay que cargar esto en la camioneta ¿Trabajar vos? No yo ¿Querés el movilero del programa? Yo estoy Bueno, listo, cargue ahí Vos, yo soy conductor Ah, yo cargo Vos tranquilo ahí Está bien que lo puedo utilizar Está perfecto Está perfecto, sí Poneme tres, tres ahí, va Acá tenemos... ¿Esto para dónde va? Esto va para Chiosa y 1904 Perfecto, Chiosa 1904 sale Ahí va Con la camioneta Dale, Catojio Ahí vamos Dale, ponele ganas, Catojio Vos podés Yo, gratis también Dale, dale, tranqui Que no se te caiga todo Que no se te caiga todo Vamos, dale, Catojio Vamos Hasta ahí Cárgamela, Catojio Yo te las paso, eh Catojio, ponele Dale Dale que te rasgo, Catojio Vamos Rápido Ahí va Ahora sí, señoras y señores A repartir Alfajores Estudio Que haber Bueno por llamarte amante No tenés ningún tipo de limit Tanta mansión del humor Y venís acá y no rendís para nada Dale, loco Yo pensé que era bueno repartir alfajores Tenés, me tomás Dale, loco Dale, bajate el pedido Dale que estamos mal con el tiempo Dale, metele Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Dale que nos queda el último Ya terminamos Vamos, vamos, vamos Ahí tengo miedo de tirar toda la mierda Tomá, tomá que yo lo llevo ¿Ah, lo llevas vos? Sí, sí Ah, bueno, listo Por favor Por favor ¿Esta es tu señora? Esa es mi señora No, me trató para el traste Sí, qué raro, él siempre Qué carácter que tiene, me tiene cagando Che, bueno Bueno, Sandra ¿Terminó mi jornada? No, pero sos re cajillo Que le dirigí, no te vi bajar nada ¿Qué reparto hiciste? ¿A dónde? No, no Hasta acá llegué No, no, hasta acá llegué Perdón Es mi horario Es mi horario de cena Este es mi horario de cena Ha terminado Bueno, pero la verdad que la pasé bárbaro Gracias Me lo me ha quedado un chiste Porque la verdad que si tengo que hacer todo el reparto de su grupo La cantidad de alfajores que venden ustedes No me alcanza la temporada Qué grave Bueno, Sandra, gracias por todo Este año ya no tengo que laburar más, ¿no? Ahora me puedo de cara comer alfajores Ahora podés comer, llevar lo que quieras Fuerte el aplauso para los alfajores más ricos Muy bien, mirá Ahí está Me aplauden porque me vieron Me aplaudo porque me... Tengo un alfajor ¿Quién quiere un alfajor? Ahí está, mirá Ahí está, mirá Voy a regalar un alfajorcito Hay para todas Hay para todas ¿Quién quiere un alfajor? Mirá Acá decís regalo alfajor ¿Dónde estaban? No tenés ningún tipo de límite al tocarte